Pero ahora les voy a pedir un aplauso, queridos amigos, para... ¡Bravo! Vicky, la princesita... ¿Cómo estás, Vicky? Buenas noches, Luis. Bueno, la verdad, muy contenta de poder estar. Esta invitación que ya hace un tiempo venía pendiente y tenía que estar. Y dije, bueno, hoy voy a compartir con ustedes. Un poquito viniste, te llegaste un ratito, como parte, digamos, de esa experiencia espectacular en Puerto Iguazú, ¿no es cierto? En el Festival de las Tres Fronteras, que fuiste con las Chamamé Cuñá. Y bueno, entonces quedamos... No, tenés que venir acá con tu propia experiencia. Y contanos qué estás haciendo, porque estás haciendo tele. Así es, bueno, comentarte este movimiento Chamamé Cuñá, que me han invitado a estar. Y que también estoy aprendiendo muchísimo, porque si bien hago este estilo tarragocero, con ellas estamos haciendo otros estilos también particulares, y me ayudan a crecer muchísimo. Y bueno, también en este tiempo tan difícil que estamos transitando, si bien antes de la pandemia, ya hacía radio, fui a Chaco a hacer algunos cursos de locución, conducción. Y bueno, este año se me dio la oportunidad de poder estar en la TV, así que comencé con mi programa de cultura, donde muestro festivales de la región, muestro nuevos valores también, que quizás por ahí no se conocen mucho, y que bueno, como es el que estamos viendo ahora, fue en Concepción, una bailanta donde la gente se disfrutaba, se bailaba. ¿Cómo se extraña eso, no? Sí, se extraña muchísimo poder subir al escenario, con la vestimenta que nos representaba. Esa vez volvíamos de un viaje larguísimo, y estuvimos ahí, me acuerdo, un domingo, y veíamos a la familia, que ya de temprano llegaban con sus cosas, con su familia, amigos, y hoy se extraña muchísimo. Trajiste el acordeón, por supuesto, te acompaña a todos lados, y te queremos pedir un poquito de algo que nos hayas traído, y le quiero compartir a Pepe, que está ahí, ¿no es cierto?, él es saladeño, pero le quiero compartir este chamamé, que es de un cultor mercedeño, ¿no es cierto?, Cambá Castillo, Arroyo Boní. Así es, bueno, este es el nuevo material que hemos presentado, y bueno, fuimos para esa zona, así que a recorrer y a homenajear con este chamamé, Arroyo Boní. Ahí está, vamos. ¿Qué baila, Eugue? Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! Parece ensayado, pero es todo. Lo vamos a preparar, ¿eh? Lo vamos a preparar. Arroyo Boní son de estos temas, como vos hablabas, este chamamé del centro sur, Mercedes, rastrero, rastrero, de dos notas, una notita más, de un músico totalmente intuitivo como Camba Castillo, ¿no? Y de ahí en adelante una cantidad de jóvenes que hoy están haciendo música y que están haciendo chamamé desde unas cuestiones armónicas mucho más elaboradas, ¿no es cierto? Como ese legado que nos ha dejado Nini Flores, por ejemplo, ¿no? ¿Sos de escuchar ese tipo también de propuestas? Sí, así es. Bueno, comencé con el estilo tarragocero, como te decía, hoy ya creciendo un poco más en lo musical. Cuando comencé con el instrumento del acordeón, mi profe José Álvarez, precisamente, en México, muy buena colorista. Tenés que aprender música, ingresé al instituto, hice capacitación instrumental, el pregrado, y ahí fui aprendiendo, en realidad, lo que es la música. Ya con partituras, ya aprendiendo todos los estilos, porque si bien en el instituto, tenés que aprender todo. Claro. Y eso también... Te diste cuenta que la música era mucho más grande. Sí, salí de ese lugarcito, si bien a los 12 años ingresé, claro. Pero creo que me ayudó muchísimo, si bien hablamos de un Nini Flores, donde aplica tanto, y es bueno eso, seguir creciendo, o ya con otro acordeón, quizás por mi estilo, traigo la Honor, la Morocha que me acompaña. Tengo una Serenelli más grande de tres hileras, ya con ganas de cambiar, así que ojalá, Dios mediante, podamos seguir subiendo a los escenarios con nuestra música. Qué lindo eso, ¿no? Y qué lindo esto, esta búsqueda que tenés también, Vicky, de reinvención, ¿no? De decir, la música está conmigo, me acompaña, pero yo puedo ir, me puedo formar en comunicación, me puedo formar en locución, puedo ir a los medios, puedo compartir esto que soy, porque vos sos mucho más que una acordeonista. Así es, sí, es más, antes de la pandemia, hemos acordado con lugares en el interior, donde yo iba, a dar charlas en las escuelas, iba con mi acordeón, me sentaba, y programábamos en el recreo, un ratito de poder, dar una charla incentivadora a los jóvenes, que realmente necesitan eso, ver a otro joven que se anima, como lo dice John Dio. Es diferente de ellos, ¿no? Así es. Porque hay que animarse, hay que animarse a soñar, a creer, a seguir estudiando, ¿no? Y más con el acompañamiento, a veces cuando tenemos de la familia, que es muy importante. Y vos pensás, o sea, vos sos, a ver, salvo la mesa de los jóvenes, ¿no es cierto? Pero sos de la más, en esta noche sos de las más jóvenes aquí, ¿siempre fue tu sueño esto de ser música, digamos? Y la verdad que sí, cuando fui creciendo, si bien comencé con la danza, ya después con el instrumento, fui yo la que dije a papá, quiero un instrumento, no tengo ni un familiar músico hasta ahora, no he conocido, pero creo yo que a medida que va pasando el tiempo, me voy dando cuenta que es lo que me gusta hacer, porque me voy profesionalizando también. Mis padres, cuando yo iba al colegio, un turno, al otro turno ya iba al instituto, me pasaba todo el día estudiando. Y después volvía, ya agarraba el acordeón con el grupo, y los fines de semana tenía que viajar, y no era fácil, pero bueno, con los años, ellos también me daban a elegir, ¿no? Era tu sueño ese también, ¿no? seguir, bueno, mi sueño era seguir compartiendo con gente, y ayudando también. He dado clases acá en Corrientes, ya hace bastante tiempo, clases gratuitas, acordeón, guitarra, en el instituto de música, con piano y violín, y bueno, eso doy ahí a los chicos del barrio, siempre compartimos, y doy clases. Qué lindo, ¿dónde te sigue la gente en Instagram, en Facebook? Vicky Sánchez, Prince en Instagram, en Facebook también, como Vicky Sánchez, ahí siempre estamos con muchas actividades, en radio, TV, qué bueno. Antes de despedirnos con lo que trajiste, porque trajiste un tema tuyo para la despedida, quiero agradecer a Pepe Ledesma, que compartió esta noche con nosotros. Pepe, ¿cómo te sentiste? Bien, muy bien. Pasamos por todas. Hace mucho que no salí a un bar, No, ¿viste? ¿viste? Viste que la pandemia tiene esas cosas, ¿no? No, bien, bien, lindo poder empezar a retomar la normalidad, ¿no? Escuchaba a Vicky lo que decía, y todas esas cosas que seguramente en algún momento se van a empezar a retomar, que tienen que ver con eso, ¿no? Con ir a lugares, con tocar, con ir a las escuelas, con que las escuelas retomen también una normalidad, que los lugares así como este, es un estudio de televisión, pero ¿cuántos bares, ¿no? Dejaron de trabajar, ¿cuántos lugares se quedó sin música? Y los músicos están pasando momentos muy, este, muy, muy tristes, así que la idea es que, bueno, que esto baje de una vez, o que avance rápido la vacunación para, para poder empezar a retomar una, una normalidad que vaya uno a saber cómo, cómo es, ¿no? Pero que tiene que ver con esto, con retomar con los afectos, con la gente, poner el cuerpo de nuevo, porque está todo bien con la virtualidad, pero, pero falta por ahí el, el abrazo, ¿no? En el reencuentro uno, se frena, ¿no? Y eso es, me parece que, lo que nos está faltando también, así que. Así es. Este, gracias por, por la invitación, y por retomar despacito esta, esta salida, sin barbico, ¿no? Que parece, exactamente, que parece tan. Ya sabés que acá te esperamos siempre, acá hay una mesa, un club, dispuesto a recibirte, disfrutamos mucho de tu presencia, y decime, ¿dónde la gente puede seguirte a Pepe? Bueno, en todas las, en todas mis redes, tiene mi nombre, y en las redes, este, del diario electoral, que estamos ahora también publicando ahí, todos los trabajos que estamos haciendo, este, en Facebook, en Facebook, en Twitter, pero básicamente, en, en las redes sociales, diario electoral, ahí está todo el trabajo que estamos haciendo. Graciela, Franquito, hablando de retomar, salud, ¿eh? Con agua. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Está bien con agua. Chicos, pórtense bien, vamos a cerrar el programa, de esta manera, con muy buena música, y con un mensajito a toda la gente, con el deseo de que hayan disfrutado, tanto como nosotros hemos disfrutado esta noche, y el pedido de que se cuiden, de que nos cuidemos entre todos, mañana, el día de la Itatí. Franquito, ¿tenemos noticias deportivas, así, al toque, para mañana, por ejemplo, o algo así? Mañana juega Boca. Mañana a 7 de la tarde, juega Boca, en el inicio de un nuevo torneo, de la Liga Profesional de Fútbol, y hace un rato, estábamos viendo con Boca, Independiente, perdió 1 a 0, por Copa Sudamericana, contra Santos, en condición de visitantes, y que bueno, ya empezó la actividad nuevamente, terminó la Copa América, y así es. Che, Boca nos sacó los botines, ya tiene que jugar mañana. Mañana Boquita, mañana Boquita. Mañana con muchos suplentes, le vamos a rezar a la Virgencita, que Boca haga dos pases seguidos. Bueno, 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 bueno. Al padre que le... Bueno, dale, dale. Ahí está, mirá. Bueno, mañana, el día de la coronación de nuestra Itatí también, como pueblo correntino, es parte de nuestra fe, y nuestra identidad. Nos despedimos con música de Vicky, la princesita, gente querida, buen viernes, y buen fin de semana. Ahí vamos. Muchas gracias a todos, y bueno, les dejo un tema que me pertenece para bailar por Haité. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!